qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes habéis visto bien el título hoy tenemos un vídeo fascinante porque porque la segunda parte vamos a hacer un viaje especial a la constelación de orió sin embargo antes vamos a ver qué es lo que ha pasado porque en el día de ayer muchos reportes tuve sobre un avistamiento pero no avistamiento sino a través de una aplicación llamada planes finder si me reportaste en muchos de la comunidad al igual que en reddit donde se publicó esta información por un tal conocido matt t concretamente el día 8 hace tres días se publicó esto y vamos a ver de qué se trata porque estamos ante quizás un objeto no identificado un ovni o es algo terrestre nada a esta altitud incluso velocidad podría alcanzar mach 14 sin fundirse instantáneamente por lo que no podría ser un misil los datos tampoco coinciden con los misiles balísticos trascontinentales y los misiles balísticos incluso llegan al espacio sin embargo también hablaremos de lo que os he comentado sientes realmente que no perteneces a este planeta esta es una de las preguntas que se hacen muchas personas y a lo largo de la existencia de snake 2 he podido recibir muchos correos electrónicos hablándome de ello teniendo esa sensación muchos de vosotros de que realmente parece ser que no sentís bien en este planeta como que os faltará algo o quizás os sobra algo que hay aquí y que quizás anteriormente en otra vida anterior no teníais y todo esto guarda mucha relación con la constelación de orión donde vamos a hacer un viaje y vamos a darle algunas explicaciones porque en la antigüedad se hablaba mucho en la humanidad y se reflejaba en muchos sitios esta constelación al contrario de lo que dicta la corriente principal algunos teóricos sugieren que la civilización humana no se originó en la tierra sino que vinimos de un lugar muy lejano posiblemente de la constelación de orión objeto desconocido amach 14 qué es esto que sobrevuela a esta velocidad es un ovni es un dron sofisticado del ejército o un misil transcontinental el objeto desconocido no tan solo cruza toda francia en cuestión de dos minutos o incluso menos sino que sigue una trayectoria fija sobre el mar transcurridos unos instantes sobre el mar mediterráneo y observando cómo deja detrás los aviones a su paso por su gran velocidad el objeto asoma sobre las islas olivia costa esmeralda de italia el vídeo lamentablemente se corta justo cuando se encuentra atravesando las islas pero hacia dónde se dirige en esa trayectoria si no me equivoco y la dirección sigue un patrón sin cambios su paso sería por libia seguiría por el sudán pasando por etiopía y somalia en última instancia llegaría incluso a australia y para aquellos que piensan que su dirección puede ser israel y el líbano si su trayectoria no cambia como lo hizo en todo el vídeo no podría pasar por ahí otra cosa bien distinta puede ser que el objeto sea inteligente o incluso que pueda estar dirigido y a la altura de túnez aproximadamente pueda dar un cambio y se dirija sobre el mar mediterráneo siguiendo naturalmente una trayectoria diferente y tome este rumbo y puede que se dirija a otro sitio bien distinto pero según la dirección que hemos tomado de dónde va este objeto parece ser que va a otro sitio bien diferente en los comentarios publicados hace tres días el 8 de octubre sobre este vídeo hay teorías de todo tipo un misil un dron experimental del ejército pero una nota importante puede esclarecer este objeto siempre suponiendo que estamos ante algo terrestre por ejemplo nos tomamos con dar para hicimos una pequeña investigación nos encontramos con el falcon htv 2 que es un avión maniobrable no tripulado lanzado por cohetes que se desliza a través de la atmósfera terrestre a velocidades increíbles y súper rápidas como por ejemplo el mach 20 aproximadamente unas 13 mil millas por hora a las velocidades del htv 2 el tiempo de vuelo entre la ciudad de nueva york y los ángeles por ejemplo sería de menos de 12 minutos esto le da bastante sentido a esos dos minutos que recorre todo el país de francia aunque las declaraciones de darpa dicen que el falcon htv 2 realizó su última prueba en el año 2011 puede que estemos ante un nuevo prototipo o puede que estemos ante algo diferente si es posible que sea un ovni un uap ya que ellos recorrían esas trayectorias incluso mucho más rápido recuerda las declaraciones de los ex pilotos de la marina de los eeuu en cuestión de un segundo o incluso menos estaban a nivel del mar y de repente a la estratosfera es decir cerca de la estación espacial internacional y eso solamente en un segundo déjame por lo tanto en la caja de comentarios qué es lo que piensa sobre este objeto y hacia dónde posiblemente se podría dirigir si fuera inteligente si fuera manejado ya sea por una inteligencia superior o fuera manejado por la el hombre es decir por la humanidad podría realizar un quiebro como os mencionaba y dirigirse hacia donde ahora mismo se encuentra este conflicto es realmente alucinante a match 14 una velocidad increíble cuál es el propósito realmente y su destino de este objeto hasta el momento es desconocido varias hipótesis puede ser humano puede ser extraterrestre ahora nos vamos directamente sobre la constelación de orión realmente es posible que la humanidad la cuna de la humanidad pertenezca a esta constelación cuál es la verdadera historia y el origen de la humanidad una de las preguntas que siempre nos hemos hecho aquellas personas que de alguna u otra forma parece ser que estamos más despiertos y viene la pregunta esencial cuáles son nuestros orígenes venimos de este lugar tan lejano de la constelación de orión echemos un vistazo porque se han hecho algunas reflexiones muy interesantes porque se repite este patrón de estrellas en los monumentos de todo el mundo antiguo porque el hombre antiguo consideraba orión como una de las constelaciones más prominentes del cielo orión fue crucial para el hombre antiguo en el pasado y estas civilizaciones distantes rindieron homenaje a los dioses de orión construyendo increíbles monumentos y colocándolos en lugares específicos de la tierra que imitaban el cielo los astrónomos se refieren a orión como m42 pero la humanidad antigua conocía una constelación miles de años antes que la astronomía moderna sin telescopios como el huble o incluso el reciente james webb las preguntas son primordiales cómo y por qué sirio y orión son quizás una de las constelaciones más importantes del cielo nocturno no sólo para los griegos y egipcios sino también para otras civilizaciones es importante hacernos una pregunta primordial si es simplemente coincidencia que la ubicación de algunos puntos de referencia más importantes de la tierra parezcan estar colocados con precisión para imitar el cinturón de orión sobre el cielo varias estructuras antiguas de la antigüedad de la tierra dan la idea de que todo apunta a orión cómo es posible que existan estructuras similares que apuntan a orión construidas por civilizaciones a miles de kilómetros de distancia que los estudios modernos dicen que no están relacionadas de ninguna manera es esta una increíble coincidencia cósmica ya sabéis que en snack 2 no creemos en las coincidencias o existe un vehículo sobrenatural con este fenómeno un fenómeno que podría arrojar luz sobre nuestros propios orígenes sin duda alguna la conexión con orión es abismal incluso personas que tuvieron sueños muy reales hablan de esta constelación como la cuna de la humanidad llegados a este punto nos hacemos una gran pregunta la gran pregunta diría yo venimos entonces de ahí de la constelación de orión posiblemente puede ser lo que está claro es que del mono bajo mi punto de vista no venimos quizás tuvimos una evolución ayudada sobre esta especie pero venir venir del mono realmente según lo que dice la oficialidad bajo mi punto de vista yo no comulgo con ese tema yo creo que el señor darwin quiso dar a entender una evolución más cercana a nosotros y hasta día de hoy incluso se da en las escuelas escuelas a las que yo fui y nunca comulgué con esta teoría como siempre si has llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo ha sido un placer estar un día más con todos ustedes soy vuestro anfitrión y nos vemos mañana con más información y muy interesante y hecha un vistazo de nuevo al canal aquí en snack 2 porque hay muchos vídeos que quizás te has perdido no te has dado cuenta que se han publicado o no te ha llegado la notificación y es momento directamente que no cuesta tanto entrar al canal y directamente ver esos vídeos retrasados porque son muy interesantes muchos de ellos sigo leyendo sigo viendo lo que me mandáis tanto vídeos como fotografías como historias mismas que os sucede en la vida cotidiana lo dicho cuidaros